La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Rock Revolución Astra Vasca Grown Fire Mad Brain Muscaria Mortum Avatar Roma Santa Heidelan Y Hideket Por primera vez tendremos a los mejores exponentes del rock ecuatoriano Astra, por sus 15 años, junto a la Orquesta Ecuador Sinfónico El Ensamble Nacional de Danza Y más de 16 bailarines y actores en escena Sábado, 8 de abril, 10 de la mañana Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Valor 6 dólares Para compras y reservaciones www.ticketcenter.com.es